¡Ya no queda casi nada! ¡Ya no queda casi nada! Vamos a reírnos, vamos a disfrutar de ellos y se abre el telón y a ver qué nos plantean. ¡Ya no queda casi nada! ¡Ya no queda casi nada! ¿Cuándo será esto verdad? ¡Ya no queda casi nada! 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 ¡Joder, Fernando! Con ese chiste empezamos mal. Al final así no llegamos a la final. Aunque, por lo visto, en este concurso, los cuartetos en la final no pintamos nada. Lo importante, Fernando, es que aquí se te escuche nítido y bien. Manolo, pruébale el sonido a este a ver qué podemos hacer. Probando, probando. Uno, dos. Uno, dos. El año que viene va a haber un caso o dos. Un caso o dos. Eso dijiste en 2020, doctor Simón. Y aquí seguimos en pandemia en 2042. Respecto a lo que comenta, presidente, la incidencia acumulada a catorce días indica que la curva… Tranquilo, Fernando. Bebe agua y cuídate esa voz a terciopelada. No te vayas a atragantar otra vez con las almendras peladas. Agua no, presidente. Unos caramelitos de la mártir. Voy a tomarme para la garganta. ¿Qué se lo toman los de aquí y les viene muy bien cuando cantan? Es verdad. Los del coro me han dicho que como esos caramelos no ha nada igual. Que gracias a ellos ganaron hace tres años en Cádiz el concurso de coros del carnaval. Bueno… Uy, milagro. Bueno, gracias a eso y gracias a mí, que como participaron nada más que ellos y el coro de Ayamonte, porque la pandilla estaba desbocada. Efectivamente. Por cierto, presidente, le traigo algo para picar, algo típico de aquí, de calidad, rico y sano. Sí, porque a cuatro cincuenta en el ambicú… Es verdad, Fernando, ¿cómo me conoces? Un buen bocadillo de jamón serrano. Y a medio día también he probado una cosa exquisita de primero. ¿Cómo era? Pestorejo de cordero. Y a mí, donde se ponga un buen pestorejo de cordero, al punto, eso es imbatible. Bueno, presidente, como le estaba diciendo antes, ya está todo preparado y están entrando, como puede ver, los militantes. Es verdad, mira, Valiente, Madrigal, como siempre Pedro Blas, han venido casi todos, hasta Tony Cantó. Eso sí, dejadme ese sitio de ahí, el primero para mi militante preferido, el diputado Alberto Casero. Ah, Roberto Casero. Alberto, Alberto. Ah, Alberto Casero, cierto, es la demencia. Alberto Casero te cae fenomenal desde que te ayudó a aprobar la reforma laboral. Claro, es que Alberto Casero es un crack. Mira, por aquí viene Alberto, pasa. Alberto, Alberto, ¿cómo estás? ¿Bien? No, no me contentes de palabra, que tú aquí no puedes hablar. Si es que sí, pulsa el verde. Y si es que no, pulsa el rojo. Mira, Fernando, pulsa el verde y dice que no. Es que este tío está para una subvención. Anda, anda. Ponte allí y siéntate al lado de la escalera, por si te entra otra vez la cagalera. Bueno, ya está todo preparado, solamente falta nuestro candidato. Y está a punto de venir, que me ha llamado hace un rato. Qué emoción, mi presidente. Nos tienes muy intrigados. ¿Quién será ese candidato por el que has apostado? Tranquilo, Fernando, que pronto saldréis de dudas. Es el mejor candidato para gobernar Extremadura. Es mi apuesta personal. Alguien con integridad, que transmite confianza, certeza y seguridad. Venga, joder, presidente. Dinos de una vez quién es. Nos tienes con la intriga. ¿Es conocido o no? ¿Qué crees tú? Pues es conocido. ¿Es novato conocido? Es conocido. Sale mucho por la tele que la gente vota más al famoso que al pelele. Y tiene buena presencia para salir en los carteles. Míralo. Ahí viene mi candidato. El del virus y los L. El próximo presidente extremeño. ¡José María Vergele! Aplausos. 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 Me gustaría recordar a todos, todas y todes, todas, todos y todes, esos, esos y esas, esos y esas sanitarios que han estado pendientes de todos y todas y todes, todas y todes y todes, nosotros, en esta nuestra pandemia, que está a punto de terminar, esta pandemia nuestra, la COVID-19, la COVID-19. Pero, Fernando, ¿a este tío qué le pasa, que se ha ido para el micro del tirón, ni siquiera nos saluda y habla como un robó? Ya sé, presidente. Este tiene el síndrome del encasillado. Lleva 22 años dando ruedas de prensa y se ha quedado, míralo, trastornado. Segundo lugar, en segundo lugar, si me permiten, si me permiten, me gustaría compartir con todos, todas y todes, todos, todas y todes, él, cómo nos sientan a nosotros nuestras vacunas, esas vacunas que cuando te pinchan y se te entumece el brazo, eso, eso es porque la vacuna ha agarrado, ha agarrado. También me gustaría, si me permiten, si me lo permiten, compartir con todos, todas y todes, vosotros, vosotras, vosotres, los datos sobre las curvas, que no es la de la niña, sino la curva de esta pandemia nuestra, la COVID-19. ¿Quién te da esa curva, Bergen? ¿Quién te da los datos? Pues, Fernando, los epidemiólogos, epidemiólogas, nuestros vulcanólogos, nuestras vulcanólogas. De esta pandemia, la COVID-19, nuestra, la COVID-19. ¿Y por qué el tío cuando habla y parece que va a acabar, repito otra vez de nuevo, las palabras del final? A mí eso me da igual, Fernando, yo con eso no me meto. Además, para la rima, no viene de nuevo para el cuarteto. En tercer lugar, en tercer lugar, si me permiten, me gustaría, me gustaría recordarles, recordarles a todos, todas y todes, las reglas de las 24 M's, mascarillas, manos, mamones, no salgan de casa, mi mamá me mima, me mima mi mamá. Me quedo en casa, que me cago en todos los antivacunas. Vergele, 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 para allá y dame un abrazo pesado, que el acto de presentación todavía no ha comenzado. Qué emoción y responsabilidad siento. No sé cómo mostrarte mi enorme agradecimiento. Nada, nada, José María, tú haz como todo el mundo, peloteo para aburrir, le pones una sonrisa falsa y le dices a todo que sí, sí, sí. Prueba con el presidente, prueba. Pedro, por ti no pasan los años. Qué bien te conservas. Gracias a ti, amigo Vergele, por recomendarme la vacuna moderna. Sin embargo, a ti, José María, te noto distinto, te noto como con la papada más seca. Claro, Fernando, es que a mí me tocó la chunga, la de AstraZeneca. Y a ti, Fernando, cachondo, ¿cuál te tocó? La de Johnson & Johnson. ¡Ah! ¡Joder! ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil, Fernando, porque los pelos de las cejas lo tienen más esponjoso. Claro, José María, yo cuando estoy tenso voy a ver a Fernando. Le toco un poquito el pelo y ya me voy relajando. Qué sorpresa lo de poner a Vergele de candidato, presidente. Le confieso que teníamos a otras personas en mente. No sé por qué, Fernando, por aquí no hay mucho donde elegir y para ser presidente extremeño hay que tener un buen perfil. Por supuesto, presidente, pero también es verdad que por aquí hay personas que este perfil también dan. Querido José María, no tengas duda ninguna que si el presi te ha elegido para subir a esta tribuna, sus razones él tendrá y te las va a explicar una a una. Sí, no sé, Fernando, si sé que ser candidato es una inmensa fortuna, pero haciendo el acto aquí muchos pensaban que elegiría Antonio Osuna. ¡A Osuna! El que dijo que iba a estar solo dos legislaturas. Y es el que más tiempo lleva de alcalde en Extremadura. Y si es tan válido Osuna, y hace tanto dijo esto, ¿por qué no promocionó y ocupó otros puestos? Mira, Fernando, porque él quería ser presidente provincial y para sorpresa de todos y sin decir nada, se presentó a las primarias para intentarlas ganar. Y no ganó. No ganó. Casi. Quedó segundo. Y había dos en la lista. Es lo que le pasa siempre a estos pobres susanistas. No haga sangre, presi, no haga sangre. Que si no ganó, sería por los pelos. Por los pelos... Yo vi el resultado así de reojo. Y eso no fue por los pelos. Fue por un buen... ¡Magojo! ¿Y por qué siguió de alcalde si él dijo que se iba y hasta lo había prometido? ¡Qué ignorante eres, Fernando! Ahora te lo explica Bergele, por si no lo has entendido. En estos casos se usa la táctica del pedido. Me lo ha pedido mi gente. Me lo ha pedido el partido. El partido. Me lo ha pedido mi pueblo. Me lo ha pedido los vecinos. ¡Los vecinos! Me lo han pedido las empresas, las tiendas, los bares, el carnaval. Y si ellos me lo piden, yo aguanto 20 años más. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Que Osuna recurriera a la táctica del pedido será verdad. Pero hay que reconocer que Mérida está fenomenal. Tiene infraestructuras y servicios igual que una gran ciudad. Pues por vuestro amigo Vara no será. Porque Mérida, aún siendo la capital, aquí pocas perritas os da. Pero eso sí, lo que me sorprende es que bien se trata aquí a los animales. Pipican por todos lados, sueltos por la calle, donde quieren hacer sus necesidades. Oye, Vergele, ¿y qué grande es la Perrera Municipal? Sí, presidente. Es que aquí la Perrera, hace unos años, la tuvieron que ampliar. Ah, sí. ¿Tantos abandonos hubo? No, no. Porque los perros antidrogas se quedaron sin trabajar. Aparte de eso, hay que reconocer que Antonio, para traer cosas aquí, el tío es el primero. Fíjate que hasta que con el volcán de La Palma trajo aquí mucho dinero. Hasta con el volcán de La Palma trajo aquí dinero que había aquí afectados. No, lo que hay son muchos palmeros. Bueno, hay que reconocer que Antonio, para conseguir cosas, se movía una barbaridad. Me acuerdo cuando fue presidente de las ciudades patrimonio de la humanidad. Ah, sí, 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 de eso sí me acuerdo. Que si se iba a Ibiza, que si se iba a los Grammy, que si se iba a Las Vegas, no a las del Guadiana, que si se iba a la NASA. Sí, Fernando, si solo le faltó ir con Bertino Fornes al programa ese de su casa. Es verdad, Vergele, me acuerdo que en su día eso lo comentamos un montón. Que llamábamos en privado a los una, el pequeño Willy Fo. Es verdad, presidente, si hasta le hicimos una canción. Porque gente del partido, por aquí se mosqueó. ¿Cómo era, presidente? ¿Cómo era? Vamos a recordarla. ¡Vamos, Rigodón! ¡Vamos, Tico! Fue el mejor embajador de ciudades patrimonio por el mundo. A Merida representó, para eso este alcalde se entregó. Lo hace todo, por vuestro bien y siempre debe ir. Todo el año por ahí se fue y ese esfuerzo no se ve. De presidente ha sido el mejor, las ciudades patrimonio. ¡Qué bien las representó! Son trescientos días, son un año sin parar, el doble por ahí viajando. Ver, comer, beber, viajar, con pena de no estar en su ciudad. Son trescientos días, son un año sin parar, pero eso ya se le acabó. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Presidente! Venos, bailecitos, que de aquí yo soy el gordito. Presidente, presidente, es usted muy grande, muy grande. Cuando deje la política podía perfectamente ser cantante. Ya lo estoy viendo. Esta noche en el Stone, ¡Pedro Sánchez! Pues yo no lo veo. El nombre no lo veo. Es un nombre muy normal. Fernando, tienes que buscarle algo que sea mucho más comercial. No te creas, José María, los nombres sencillos siempre funcionan bien. Pablo López, Vanessa Martín, Manolo García o Rafael. Sí, pero, presidente, la vida de artista es muy cambiante. Lo mismo, estás en la cima, que al día siguiente te caes. Y ahora, Fernando, como le pasó a Manuel Carrasco, que pasó de ser famoso a hacerle tributos a Javier Alae. Que, por cierto, no ha venido. Bueno, que me despistáis. A ver, que me despistáis. Después de la presidencia de Mérida como ciudad despatrimonio de la humanidad, con Osuna, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que al año siguiente la presidencia le tocaba a Cáceres y allí de alcalde que se presentó. ¿Cómo que se presentó? Se presentó, de alcalde salió y otro año más de presidente, de la ciudad despatrimonio que se chupó. ¡Qué máquina, Osuna! ¿Y sigue en Cáceres o ya hay otra persona? ¿Otra persona? Allí sigue el tío. ¿Y tenías que ver Cáceres cómo funciona? No veas cómo se pone ahora la madrila y el huoma. La verdad es que, Antonio, ahora Mérida poco la pisa. Tan solo para el carnaval de Cáceres, que se lo ha traído a María Luisa. Es verdad, en cuanto se fue a las fiestas en Mérida, pichipichi. En carnavales solo quedó Tagorichi y en Emérita Lúdica solo se vestía el cachichi. Y si Osuna se fue a Cáceres, aquí en Mérida, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Es que no te acuerdas, Fernando, si eso fue Trending Topics un mes. Pero no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar después. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienen los cumples. Presidente, explícale a estos señores. Fernando, hoy te voy a dar una explicación. Cada cuplé, dos minicuplés son. Este jurado me ha dicho que es más raro que el de Eurovisión. El Vergele dicen que es un poquito tacaño y se gasta poco dinero en tecnología. Pero el tío quiere ver todos los canales de pago con un móvil que no se usa ni en Etiopía. Me tiene abrazado, búscame unas claves, pa' que en el móvil lo pueda ver todo por aquí. Y como no tiene giro de pantalla, por las noches acaba igual que no son la cabalgada. El Vergele de consejeros fue referencia. En pandemia ha sido un crack con sus decisiones, en España todos con miedo y toque de queda. Pero aquí todo abierto, fiestas y cotillones, siempre en un pedido, pasaporte COVID. Y no da igual quién se ha vacunado y quiénes no. Pero ha conseguido una cosa seria, que viniera yo, COVID, a jugar el torneo de feria. Te pido paciencia, te pido un esfuerzo, que cumpla las normas y que te tomes en serio esto. Y cuando te veas, que no puedes más, te voy a dar un consejo que te va a ayudar. Canta esto conmigo, canta sin parar. Ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. ¡Qué desastre el Calatrava! ¡Qué desastre el Calatrava y ese mercado! La gestión de esa obra está siendo un desafío. Empezó hace ya veinte años y sigue cerrado. Al final no habrá antes la tienda del tío Cansino. Dicen que iba a ser un mercado, un metro, luego comercio o algo de negocio. Yo ya no sé. Un museo de historia o de arqueología. Al final vuelve el horno y monta allí la pescadería. Ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. La ciudad de los niños ha sido otro descalabro. Muchos niños participaron con sus ideas. Todavía falta un par de meses para inaugurarlo. Y esos niños han acabado ya la carrera. Como esos chavales, ya son todos padres. El consistorio los va a invitar a la inauguración. Para llevar a sus niños y así compensarle. Menos el hijo de Cafu que ha preferido lleva a su padre. Te pido paciencia. Te pido un esfuerzo. Que cumplan las normas y que te tomes en serio esto. Y cuando te vean que no puedes más, te voy a dar un consejo que te va a ayudar. Canta esto conmigo. Canta sin parar. Ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. Presidente, ¿por dónde íbamos? Que me tiene con la intriga. Uy, que bien, ando sin bastón. Que te emociona, Fernando. Que te emociona. Osuna de Alcalde a Cáceres. ¿Y en Mérida qué? Siga, siga. Bueno, pues nos surgió un gran problema, Fernando, en ese momento. Porque en Mérida, aun con COVID, siempre había divertimento. Salieras cuando salieras, así de gente en el centro. Las preubas, el estón. Mérida en fiesta, el epicentro. Claro, Fernando, había que seguir el ritmo. La gente quería diversión. Y sustituir a Osuna, la verdad es que fue un marrón. Pero no hubo mejor alcalde que el que se nos ocurrió. ¿Y quién fue ese alcalde? Que no me acuerdo, joder. ¿Qué tanto impacto causó? Decídmelo ya. ¿Quién fue? Decídmelo ya, decídmelo ya. Tiene una cara, Fernando. Sí sé que estás impaciente, lo sé. ¿Y no te lo has podido traer? Pero era mi gran amigo Miguel. ¿Miguel? ¿Alcalde? ¿Miguel Valdés? No, hombre, Pedro, no. Mi gran amigo Miguel Bosé. Es verdad que pedazo de alcalde para Mérida. Y cómo nos lo pasamos en la campaña, ¿eh? Oye, y la canción que hicimos para la campaña fue espectacular. ¿La cantamos? Vamos a cantarla. Ah, vamos a cantarla, vamos a cantarla. Venga, venga. Un, dos, tres. Yo seré tu alcalde el mejor. No aceptaré ni una restricción. No me fío. No es un virus. Yo no me pinché. Bueno, mejor dicho. No me vacuné. Vete tú a saber. ¿Qué te van a meter? Seré tu alcalde antivirus del virus. Ven fuera ya, fuera ya, mascarillas. Quiero que vendas la vida, amigo. Con el tiempo seré tu alcalde el mejor. Bueno, vamos a ir, vamos, vamos a centrarnos, que ya estamos transparentes. A ver, Fernando, mi campaña, ¿cómo me la estás enfocando? Vamos a volcarnos, volcarnos. Eso me lo he inventado yo y, además, es la caña. Es la caña. Ya no queda casi nada. Este Logan es la caña. Bueno, ahora se llevaría mucho por la isla de Valdecaña. Bueno, presidente, es que esta frase se lleva oyendo 20 años ya por todas las calles de toda España. La clave es escuchar lo que a pie de calle demanda la gente. Por ejemplo, en las colas de vacunación, ¿qué es lo que más se escucha, presidente? Según mis asesores y los sanitarios, lo que más se escucha en las colas de la vacunación es hay que ver a la gente de nuestra edad lo estropear que está. Y la segunda que más se escucha es Sí, de todos los de mi año, yo soy el que me ha optado. Claro, claro, claro. O en las colas de los supermercados, José María, ¿qué es lo que más se escucha, que más demanda la ciudadanía? Pues hubo gente que decía que lo que había que hacer era vender en los supermercados las cajas de té. Pero eso siempre ha sido posible, comprar en los supermercados cajas de té. Están en la zona de las infusiones, al lado de los cafés. Madre, Fernando, qué cara tiene. Otra cosa que tenemos que comentar es que con el fin de la pandemia está bajando la centralidad laboral. Pues mira, en un rato, presidente, vamos a tener una reunión con un representante de las mutuas de accidentes que quiere poner en nuestro conocimiento que viene con una baja del ayuntamiento. ¿Una baja del ayuntamiento? Pues que haya accidentes en la administración no es algo que nos interese. No me has entendido, Pedro. Que viene con una baja del ayuntamiento. Que viene con Ana Aragoneses. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver la baja de la baja. La baja de la baja, baja al cuadrado. ¿Y a esta cosita qué le ha pasado? Pues el otro día, en una fiesta de preuva, precisamente, con un kiosco de la Plaza España se dio con un toldo en la frente. ¿La baja con un toldo en la frente? ¿Y cuando fuisteis a la mutu a eso se lo creía? Claro, si es que iba a caballito a hombro de este. Porque no veía. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Y en el parte también pone que después le atropelló un coche, dos motos y un camión. ¡Uh, sí, sí, sí! Y pone que no fue peor porque el del tío vivo de la plaza se dio cuenta y lo paró. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Iros a descansar! ¡Anda! ¿Vale? Y a estas muchachas dale mucho cariño. Llámate al CAFU y te la llevas a Ciudad de los Niños. O que cojan una pelotita y se vayan con terriño. Bueno, como decíamos, lo que en España no se para de escuchar es ya no queda casi nada. Ya no queda casi nada. Esa frase nos la tenemos que apropiar. Eso es. Y en cada acto electoral que la gente se vaya de allí repitiendo esta frase sin parar. ¡Claro! Y así con el candidato los militantes pueden interactuar. ¡Claro! Entonces, vamos a ver, vamos a ver. O sea, yo digo una frase o una medida como si fuese una pregunta y los militantes me contestan con el eslogan como si fuesen una maravunta. ¡Eso es! Mira, ahora que han llegado unos pocos militantes lo vamos a aprobar. con el eslogan de la campaña al candidato le tenéis que contestar. Cuando hagamos el gesto este tenéis que decir ya no queda casi nada. Que luego eso en la tele queda fenomenal. Vale, vale, vale. ¿Empiezo yo? Sí, sí. Voy a ensayar para los mítines. Amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres, sé que esta pandemia ha sido dura y nos ha tocado la moral pero gracias a mí que está a punto de acabar. Porque ¿cuánto queda para que nos podamos quitar la mascarilla cuando nos vayamos a acostar? ¡Feliz Navidad! Vale, pero con un poquito más de entusiasmo, joder. Que esta parece la Ayuso y vosotros la dirección del PP. Sigo, 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 sigo. ¿Cuánto queda para que nos pongan la vacuna una vez a la semana nada más? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Has visto, presidente? Queda fenomenal. Incluso se puede utilizar para temas de ámbito nacional. Por ejemplo, ¿cuánto queda para que el AVE en Extremadura lo podamos inaugurar? ¡Feliz Navidad! O, por ejemplo, ¿cuánto queda para que la luz de 3.500 euros megavatio hora pueda bajar? ¡Feliz Navidad! Vergele, me encanta, ¡me encanta, me encanta, me encanta! Voy a probar, voy a probar yo. Es que vale para cosas hasta del ámbito social. Claro. Por ejemplo, ¿qué os dije yo del matrimonio de Urudangarín cuando saliera de la cárcel? ¡Feliz Navidad! O, cuando he ido a comer con Vergele al pectorejo, hemos pedido dos raciones, han venido de relaciones calentitas, en ese momento he tenido que ir al servicio, cuando he vuelto, ¿qué pasaba en el plato? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien. Y para la política local, para que estemos en campaña, presidente. ¿Cuánto queda para que Miguel Valdés ponga otra frase en Facebook como las de Paulo Coelho? ¿Y cuánto queda para que Miguel Valdés haga las paces con Pedro Acedo? ¡Feliz Navidad! Bueno, me comunica mi asesor Fernando Simón que hay sospechas de que en esta sala hay un brote COVID por lo que os ruego os exijo que al término de estas palabras abandonéis la sala no porque sea el descanso y por favor que la desarrolléis con calma y con tranquilidad porque mañana entre todos nosotros como mucho va a haber un caso o dos. Toma, que toma, que toma dale, que dale, que dale deja hablar de los problemas que vienen los carnavales Toma, que toma, que toma dale, que dale, que dale ocho meses ensayando y esta vez casi no sale y esta vez casi no sale y esta vez casi no sale Bueno, pues no han dejado indiferentes a nadie este cuarteto ya no queda casi nada el público en pie aplaudiendo en el Palacio de Congresos mucha veteranía sobre esas tablas buen rollo, buen ambiente y era una continuación de 2020 y ahora mismo ha quedado impresionante la verdad que han hecho disfrutar al público reír al público y participar porque al final ya no queda casi nada ya no queda casi nada que nos vamos al descanso